Más complicado de lo que parece, es decirle el jueguito, pues el jueguito de las trae A ver, hay gente de todos los niveles, Juan, tío Tú si te gustan, tío, entra, tío, que además vas a aprender un montón Porque en el canal nos ayudamos entre todos y todos Luego la gente entrega también en los grupos de voz juntos y todo, tío Eso es un aprendizaje de la hostia, de meterte en el campeonato Si me dices que te metes en una comunidad donde, bueno, corres y ya está Pero coño, es que aquí no es correr y ya está Aquí la gente se ayuda entre todos y todo, tío Mira por ejemplo en competiciones que los setup Los setup se ayudan entre todos De momento mejor ir solo a ver si aprendo a ir por lo gris, jaja Vale, tío No, pero puedes meterte a participar con la gente, ¿sabes? Me refiero a entrenar Ufff Madre mía, Loris Madre mía Madre mía con el PC y me apaño regular también. ¿Vas ahí en el canal de Discord, tío? Te echan una mano, tío. Te metes con la gente, ya verás. Hay muy buena gente, tío. Nosotros hacemos mucho eso, que cuando tienes un problema y tal, te metes en el grupo de bots, compartes pantalla y se soluciona en un pis-plas. ¿Cómo se escapó el botch ahí? ¿Tienes bien configurado el volante y todo? Eso es fundamental, ¿eh? Tener el volante bien configurado. O sea, no me acuerdo qué tiempo estábamos haciendo ahí, tío. Yo me metí a echar una pachanga, pero no me acuerdo, tío. ¿Qué haces? Casi lo pierdo. Juan Malaguita. Sí, ¿cómo lo tienes en el vídeo de YouTube? Ah, pues perfecto. Ah, si llevas muy poquitín, tío. Si llevas tres días, te hace falta rodar y rodar, tío. No tiene mucho misterio, ¿eh? Rodar, tío. A ver, está claro que hay cositas, pues que... Joder. Se te puede echar un cable y te van a ayudar, tío. Y te van a ayudar, tío. Me cago en Dios, ¿y cómo irá la ahí a... A tope de... Antes le daba al Gran Turismo y era malillo. Ja, ja, tres días llevo en Aseto en total un par de años. Puf, el Aseto es bastante más complicado que el Gran Turismo. Aunque bueno, también el Gran Turismo hace cosas... Un poquito raras. Y sabes conducir... Te viene mejor Aseto. O te mejor sepa conducir uno mismo... Mejor te viene. Ahora, si no sabes conducir... Por ejemplo... Un chavalito que se mete... Y no ha tocado un coche en su vida... Le da igual... Que sea realista o que no. Pero cuando estás acostumbrado a lo realista... Hay algunos juegos que te perjudican. Vamos, que te cuestan más. Contra menos simulador. Cuán malaguita. Aseto me está flipando la verdad. Es una pasada Aseto, eh. Aseto está muy, muy bien. Conseguiste mover el muro... No... Calla, cabrón. Que casi toco ese muro ahora. Quieto... 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 Claro, ya me lo voy conociendo el circuito, eh. Ya lo voy conociendo. Atención, última vuelta. Repito, última vuelta. Hola, Lidia, Roberto. Hola, Lidia, Roberto. Quieto... 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! Pues al final me está molando el circuito, ¿eh? Está guapísimo, tío. Buenas, tío. Vamos a por la merienda trozo tortilla de patatas con una cervecita mientras te vemos sudar en este pedazo circuito. ¡Hija! ¡Fantástico, increíble! ¡Qué gran trabajo! No, no, en este circuito ya no me ve sudar, ya está. Este ya está. Piloto del día. Roberto García.